Una jornada hermosa para chicos y para aprender sobre vialidad. Esa es la idea, aprender disfrutando y que además ese aprendizaje nos sirva para multiplicar esto hacia los demás familiares y la gente que nos rodea. Los chicos son ideal, son el mejor vehículo para multiplicar el mensaje que estamos dando que es que la seguridad vial sirve para salvar vidas. A eso nos estamos dedicando y le estamos poniendo mucho esfuerzo en el sentido pedagógico de nuestras acciones. Por eso estos programas. La Boleta de la Vergüenza es uno de los programas que estamos trabajando. Un programa muy exitoso que lleva ya varios años, pero además tenemos mi primera licencia, mis primeros pasos viales, el primero que dije es para secundaria, el otro es para jardín de infantes y con eso cubrimos lo que es la educación formal, trabajamos con las escuelas y los jardines. La idea es trabajar con la población en general, los chicos de los barrios y paulatinamente vamos a ir sumando también a las escuelas para que a través de la institución escolar puedan ir disfrutando esta actividad.